todas las mañanas ¿qué? ¿todas las mañanas qué? me digo eso es que no te escuchaba wey porque estábamos en el intro pero ya estamos en vivo ya, ya estamos ahora si en vivo y en directo hola amiguitos eso chingada ¿cómo estás maestrin? muy bien y tú amigo Ron, ¿qué tal? todo bien, todo tranquilo en esta semana salió el sol más días de lo acostumbrado wey, por fin ya subió la temperatura el verano en la ciudad de México es todo lo contrario al verano en otras ciudades wey a lo que uno esperaría definitivamente wey, o sea, si les gusta la ropa o cosas por el estilo van a una tienda y encuentran cosas de verano que en cualquier otro lugar sería verano aquí no lo es entonces está cabrón wey pues porque aquí hace un chingo de frío bueno, no hace un chingo de frío pero hace mucha lluvia exacto, más bien o sea, necesitas unas botitas chidas para el agua o unos tenis bien culeros wey unos romperientos porque se te van a mojar wey en la tarde o noche sí, no pueden andar así las chavillas que quieran andar con shortcito y vestidito así bien suelto porque luego hay mucho no, sí, pues también o sea, todo se puede en esta vida tú no limites a la gente tú déjales que anden ¿cómo estás maestrin? muy bien amigo ahora sí compartiendo esto porque parece que mi internet está gelando bien ¿el de ahí donde estás? sí, sí chingón eso compártanlo ustedes también muchachones esta es la edición número 21 y ya somos mayores de edad bueno, mayores de edad en otros terrenos pero aquí ya desde hace 3 4 ediciones sí, ya en Estados Unidos ya podríamos ser hebreos bueno, con permiso ¿no? de manera legal sí, caray pero pues ya número 21 y la semana estuvo poderosa pero antes de empezar con eso ya saben ay cambié esto ahí está diagonal gástrico en Facebook estamos en vivo en Facebook Live en este momento ahí está pueden comunicarse también en el Twitter en arroba el gástrico Juan Cristian va a estar en su pantalla en este preciso momento arroba al faro de la luz en todas las redes sociales búsquenlo por ahí y pues yo mero arroba rogalaner en Twitter nada más porque lo demás soy muy aburrido entonces no, no vale la pena ahora sí ¿qué semana? semana ¿te pareció floja la semana o más bien nosotros fuimos los flojos? pues yo o sea sí hubo muchas noticias pero ya como como que repasadas ¿no? o sea por ejemplo o sea mucho hip hop y ondas así pero pues como continuidad de muchas historias de antes ¿no? esta de Rihanna que me parece que tiene por ahí una canción nueva este Jay-Z y Kanje que siguen con su onda esta de que están peleados güey o sea no noté nada realmente sustancioso ¿no? incluso las recomendaciones de discos de esta semana pues ya como que no topé nada nuevo interesante o sea estaban estaban este Rolling Stone estaba promoviendo el EP de Nanny Shales pues salió no este fin sino el pasado o sea está no ha sido como una semana muy activa en cuanto a noticias no salieron salieron algunas cositas de discos el nuevo de Passion Pit vamos pocas cosas ¿no? musicalmente creo que salieron más sencillos que que discos y se anunciaron otros ¿no? por ejemplo se anuncia hoy soltó un sencillo los de Primus después de un chorro de tiempo que nos acabamos ah claro y que suena a Primus y aparte es el Primus del 95 ¿no? ah o sea la ley nacional el trío exactamente pero así como discos 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 que hayan salido creo que al menos no de nuestro interés creo que pasaron desapercibidos para nosotros maestrín si es que si quiero hacer memoria pero o sea si salieron cosas pero no nada nada que uno maneje así con gusto si y cariño pues que te parece si empezamos con tu highlight de la semana que estás muy emocionado ya vi que que ya cambiaste la silla porque mojaste la otra güey si güey ya tuve que mandarla a lavar que onda como ves fuiste a ver Dunkirk fui a ver dos veces Dunkirk Dunkirk yo Dunkirk Dunkirk porque la vi en inglés ah si es así güey no mames peliculón eh o sea es lo que es lo que todo mundo decía pero que tú lo digas mira que eres mamón es güey o sea quiero pensar que lo es si si eso está brutal en tus gustos maestrín o sea la vi dos veces con eso si güey mi 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 obsesividad llegó a ese nivel de verla dos veces porque no tenía un rato que no veía una película tan buena que valiera la pena verla de nuevo o sea si la viste muy muy buena güey o sea si quiero pensar que estuvo increíble excelente visualmente la primera la primera la primera vez que la vi si fue como dirían los gringos breathtaking o sea me quitó el aliento de neta todo el tiempo estaba o sea me sentía como un niño en dulcería güey sonriendo todo el tiempo en la película con ojito así gigante pues dilatado güey casi casi llorando en cada una de las escenas güey no mames o sea si estaba enamorado de la película porque me dio gusto verla porque o sea me parece que Christopher Nolan es el mejor director de nuestra generación definitivamente y lo padre con este cuate es que con cada una de sus películas ya va creando un lenguaje su propio lenguaje cinematográfico de Christopher Nolan que eso se me hace fantástico por ejemplo en la primera escena me recordó mucho a la parte de Inception cuando están en el sueño y que explota todo y ves ahí un buen de pedazos de como basura y escombros flotando entre los dos personajes principales en la primera escena tienes una sensación muy parecida en un contexto distinto evidentemente porque pues Dunkirk si no saben de qué trata es una película que habla sobre Dunkirk que es un poblado en Francia que era el último frente así es el último frente que quedaba contra Alemania donde todavía estaban defendiendo los franceses y los ingleses ese último frente antes de que Alemania fue un madrazo como que fue o sea les fue muy mal pues a todos en la vida real a los franceses como que o sea sí fue como que fue un milagro lo consideran una batalla milagrosa para los ingleses para la resistencia en general pues es que no fue batalla franceses fue como un súper putazo como que sí quedaron destruidos pues es que o sea Francia era era el camino para llegar a Inglaterra y tuvieron que aplastar Francia y tenían que pasar por ahí al final del día este y pues sí básicamente es eso ¿no? es la historia de son tres historias la primera historia es de la milicia la segunda historia es de la gente de Inglaterra que cruza el mar este de Inglaterra hacia Francia para poder rescatar a soldados ingleses y la tercera historia es la de un piloto de bueno o un grupo de pilotos de guerra ¿no? la primera historia se cuenta en un periodo de una semana la segunda historia en un periodo de un día y la tercera historia en una hora en un periodo de una hora ¿no? y lo interesante es ver cómo se van mezclando estas tres historias durante una película que dura hora cincuenta hora cuarenta más o menos que se va súper rápido no es tan larga como pensaría no 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 o sea es muy la cuenta súper chingona va al grano va exacto va al grano este vemos caras conocidas este vemos a a a Harry Styles vemos a Harry Styles que siendo sincero no lo hizo mal pero me parece que ese papel lo pudo haber hecho cualquier otra persona o sea no es el personaje principal de él él pertenece a la historia de la milicia ¿no? y no es uno de los personajes principales o sea sí está dentro de la historia contándola desde como la mitad de la película en adelante un poquito antes pero pues no o sea realmente creo que cualquier otro chico de esa edad inglés lo hubiera hecho muy bien ¿no? o sea no tampoco era un papel que para ti fuera súper difícil no lo van a no lo van a nominar al Oscar ¿no? evidentemente y no era un protagónico tampoco no no es un protagónico el protagonista de la milicia sí brutal el morrillo ¿eh? se la compras desde el principio o sea hay una dinámica muy padre entre o sea son tres chicos entre ellos Harry Styles pero los dos chicos que aparecen primero son los que se llevan realmente la película en cuanto al tema de la milicia ¿no? este Tom Hardy impresionante o sea siempre ¿no? realmente es lo que lo que decía mucha gente ahí en en internet es ¿por qué siempre es solo? ¿por qué Tom Hardy por lo regular sale con algo en la boca cubriéndolo en la boca ¿no? y decía Christopher Nolan que es porque le parece que tiene mucha expresividad en sus ojos y sus cejas ¿no? y sí es cierto o sea en esta película es el piloto que estamos viendo en pantalla ahorita bueno que lo vimos en un trailer es uno de los pilotos y está un 80% de la película 90% de la película con la máscara ¿no? y todo el tiempo o sea su historia es la más la más heroica de las de las tres historias ¿no? ¿qué más? pues la fotografía fantástica Christopher Nolan es clarísimo que ya tiene un lenguaje cinematográfico la dupla que hace con su hermano siempre es fantástica su hermano por lo regular escribe el guión Christopher Nolan le ayuda con algunos detalles pero las historias por lo regular son de su hermano de su hermano y pues nada o sea es una película que que se filmó en IMAX este en este formato gigantesco y realmente en México aunque la vayas a ver en pantalla IMAX no la vas a ver en el verdadero formato IMAX ¿no? porque aparte lo que hace Christopher Nolan es usar un super wide o sea que cubre laquito wey o sea exacto va a cubrir algo así la gente que nos está viendo el wide son las justo lo que está en el trailer en pantalla esos son los wide no confundir con las pillar bars que son las que usamos cuando hay 4 o 3 que son derecha e izquierda ¿no? pero entonces o sea si es IMAX al final pero es muy muy ancho ¿no? como una de esos de esos monitores que son muy muy largos muy anchos pero muy no tan altos si la pantalla la pantalla IMAX más cercana para verlo así como deberías de ver esa película está en Texas entonces pues si vives en Monterrey o algo así pues velaí ¿no? pero pero si o sea si le ayuda muchísimo o sea la vi en en los romatos ¿no? la vi en IMAX este y la vi también en pues una sala normal en IMAX como que le subieron tantito más a volumen también y no manches el diseño de audio está está brutal o sea no pasan ni 40 segundos en la película y ya estás enganchado o sea neta si desde el principio wey abriendo no te suelta o sea no te suelta wey neta no te suelta todo eso todo es ahora 40 estás en un nivel obsesivo cabrón o sea las tres historias muy bien contadas los personajes muy bien desarrollados y las actuaciones de verdad que sí sí son muy este verosímiles que eso igual es muy difícil pensando en en este tema de guerra ¿no? y lo padre de esta película es que pues desde el principio te queda claro que es una película de guerra donde te demuestra lo lo duro y difícil que es esto ¿no? y y que algo algo una curiosidad muy padre de la película es que nunca ves físicamente a uno de los enemigos nunca ves un alemán ves aviones alemanes solamente pero físicamente un alemán jamás lo que hace que igual esté muy interesante no darle un rostro al enemigo ¿no? bueno que todo el mundo ya sabe quién fue bueno quién es el enemigo todo el mundo sabe que los enemigos y los buenos y los malos son dependiendo de quién los cuente ¿no? seguramente en algunas personas por allá en Rusia en Alemania o en esos países que tengan una idea más más fascista de la historia pues pensarán otra cosa ¿no? pero de entrada está chingón lo que dices o sea que no ves nunca un malo ¿no? todo ajá exacto o sea ves les disparan ¿no? les tiran bombas los castigan pero pero nunca nunca ves quién lo hace ¿no? y eso está padre porque eso creo que ayuda mucho a la manera en que se cuenta porque es todo el tiempo una película muy subjetiva ¿no? todo el tiempo es desde la perspectiva de un inglés o de los ingleses que me parece fantástico y también lo que está curioso es que este año si no me equivoco en unas dos o tres semanas se estrena la película de Churchill que podría ser como la parte dos de Dunkirk ¿no? o sea digo otro director otro actor bla bla pero pues lo padre es eso que después de ver Dunkirk te puedes parar unas semanas puedes ir a ver Churchill y este purrifarte la parte la parte de la batalla en Inglaterra ¿no? algo que se me hace muy interesante entonces ¿qué onda? este pues así superpuesta ¿no? recomendación mil por ciento o sea sí es así el día que sea a la hora que sea subtitulada yo digo de preferencia porque no creo que suena bueno igual algo interesante es eso que casi no hay diálogo en la película yo creo que igual un 40% de la película debe tener diálogo justo es algo que había leído sobre ella que bueno como como nosotros nos desenvolvemos en esta cosa regularmente una cuartilla escrita de guión significa o se traduce a un minuto de lo que verás en pantalla regularmente es casi casi algo de lo que te enseñan en la escuela de cine ¿no? eso es más o menos pues Christopher Nolan como que le vale pito güey y pues se lo brinca ¿no? él casi casi dice y tiran una bomba y ya un chingo de video y imagen y la chingada ¿no? y eso está chingón también güey como pues él pues es que tienes que creer tienes que crear tienes que crear el dramatismo güey o sea no tiene sentido una película de este tipo hablada todo el tiempo o sea aquí lo importante es la psicología de los personajes ver como como hay esperanza como hay desesperanza como hay frustración como hay miedo este o sea realmente me parece un o sea nunca he ido a una guerra evidentemente no que bueno pero pues si si sientes pues todo esta todo esta cuestión de algo interesante igual del audio es eso escuchas unos balazos super duros explosiones de bomba igual super intensas que pues quiero quiero imaginar que lo que intentaba hacer o lo que hizo Christopher Nolan pues fue transportarte a esa locura que que experimentan los soldados después de vivir eso no o sea imagínate escuchar disparos al lado de tu oído todo el día todo el tiempo y estar sí o sea es algo es algo interesante algo divertido y divertido o sea en el sentido de que es una película entretenida no de que sea divertido la guerra y ese tipo de cosas no para nada la hechura porque igual yo recuerdo algo que tiene Nolan al menos en mí lo que causa es que me hace pensar o al menos lo recuerdo con Interstellar güey como me hacías pensar porque el cine es un arte güey porque porque estás sentado ahí viendo algo y te emociona un chingo y sientes que tu cuerpo vibra y sientes como que respiras más rápido al ver yo al menos al ver Interstellar soy un gran fan del sci-fi y sí puede ser que a muchos no les guste entre ellos a mí no es que no nos guste sino que pues al final nadie ha estado en la quinta dimensión ¿no? entonces nadie sabría cómo retratar una quinta dimensión güey pero claro eh cuarta dimensión ¿no amigo? no la quinta güey ¿sí? se supone que está en la quinta dimensión cuando se mete ahí en los libros y empuja los libros desde otro pedo se supone que es la quinta dimensión pero bueno se me refiero entiendo güey fue la forma en la que él retrata la quinta dimensión que nadie conoce una vez más hay teorías lo que quieras estudios pero no pues nadie la sabe ¿no? claro pero la película en general te hace sentir eso güey la música el diseño sonoro el supervisor de audio no sé quién haya sido porque que escoge que escoge al al compositor y que escoge las canciones comerciales digamos ¿no? las que son de alguna banda no sé si tú te acuerdas de alguna canción o este yo toda era música creada para la pública para la película igual era una estupidez pero según yo es Hans Zimmer no recuerdo si es él pero pues desde Interestelar él está haciendo es el mismo este ¿cómo voy a llamarlo? el mismo compositor en estas dos películas ¿no? según yo si es Hans Zimmer o Hans Zimmer o algo así igual estoy diciéndolo muy mal ya lo checarás tú o por favor alguien corríjanos si ubica bien el nombre de de compositor pero pues si también eso refuerza muchísimo o sea si es si te lleva de la mano el sonido tú lo como lo escuchaste en IMAX está chingón o sea si te envuelve pues en IMAX se escucha mucho más chico o sea digo tenía que verlo en los dos de dos maneras de las dos maneras posibles de verla ¿no? o sea oye ¿y fue en la misma compañía? sí fue en la misma compañía lo vi en dos Cinépolis distintos pero pues al final del día pues tiene un estándar Cinépolis y pues sí lo vi en una pantalla normal de Cinépolis y en una y en la pantalla de Max de Cinépolis y pues sí la verdad es que en IMAX está o sea está muy 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 buena está brutal y en pantalla normal si no lo hubiera visto en IMAX también me hubiera sorprendido bastante pero pues ya perdió ese factor de sorpresa ¿no? que que tiene esta película o sea sí sí te sí tiene muy buenas muy buenos momentos este a la hora de la el muy buenos momentos en la forma que cuenta la historia o sea cosas que no que no esperas que pasen y lo cual siempre se agradece ¿no? que te que te traten de contar una historia relativamente normal que pues ya muchos directores muy buenos han hecho sus propios ejemplos de películas de guerra pero pues lo importante es eso ¿no? que que puedas seguir innovando dentro de algo que ya está muy trillado pues entonces este no sé no sé cómo cerrar esta intervención de Dunkirk no la he visto pero solo no eres el único que habla maravillas de ella güey sí no y sí diría que está en el top 3 de las películas de Nolan más que Inception güey sí o sea bueno Inception igual está en mi top 3 o sea Memento Inception y Dunkirk son hasta ahorita mis favoritas de Nolan pues ahí está láncense yo trataré de hacer lo mismo en esta semana si se puede si no a ver cuándo también está El Planeta de los Simios que no la he visto y que tú no la has visto está en este fin de semana exactamente por verla de Nolan que sí buena elección la verdad sí o sea apliqué tenía mucho que no invitaba a mi mamá al cine entonces aproveché invitarla y pensé mejor veo dos veces esta a verla de Planeta de los Simios de plano güey sí sí lo pensaste así otra vez sí pues o sea pensé así como que preferiría tenía mucho que no voy con mi jefa al cine este tengo la costumbre de ir como cada fin de semana o cada 15 con un primo al cine entonces pues ahora fue de pues vamos a llevar a mi jefa que tiene un rato que no la invitamos este y pues ya o sea oye que pareció alguien alguien mayor como tu mamá digamos que 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 piensa cuál fue la la reacción pues le gustó le gustó un chingo o sea sí o sea salió súper tensa porque pues sí pues el audio estaba cabrón lo que hay que me interesa como conocer qué piensa la gente pues de arriba de 45 o 50 años ¿no? sobre este tipo de películas y la la forma en la que la hacen güey como la cuentan ella estaba o sea había veces que como si fuera película de terror ¿no? de que te haces así de ladito y pues o sea bien y todo el tiempo súper entrada o sea ella ella es de las personas que que este perdón jefa si estás viendo pero ella es de las que a media a media película se sale y va al baño y esta vez o sea se la aventó completita o sea con todo y la atención ella le gustó güey sí esa es una buena señal ¿no? bien decía algún algún este físico que tienes que hacer las cosas para que las entienda tu abuelita ah oye perdón aquí dice Dios Todopoderoso que está de acuerdo conmigo un saludo también es la cuarta dimensión ¿Dios Todopoderoso? sí ¿quién es ese güey? hay carón un amigo un amigo por ahí dice que es la cuarta dimensión saludos te lo dije saludos a Dios Todopoderoso que nos si Dios Todopoderoso lo dice güey si es la cuarta dimensión yo creo que sí debe de serlo güey bueno gracias a él y Adi Gerru Balcaba dice ¿por qué no existe transmisión en vivo por YouTube? porque se nos cae la señal existiría existiría también pero ¿saben cuál es el pensamiento de este este par de de personas? que la mayoría de las personas tienen redes sociales gratis y eso incluye los los videos en Facebook entonces estos videos en vivo dentro de su Facebook en su aplicación o en donde quieran verlos los pueden ver gratis porque la mayoría de las compañías ahora con una recarga de 100 pesos o de 150 pesos te da acceso a todo Facebook gratis ¿no? Facebook y Whatsapp y no sé qué otra cosa Twitter creo que te dan y si tienes un plan igual ya todos te dan las redes sociales gratis entonces también la parte la versión que colgamos en el sitio es una de YouTube entonces pueden verlo también en YouTube pero de entrada en vivo solamente en Facebook exacto Facebook pero sí sí hay pues no hay transmisión en vivo Adi pero perdón estamos trabajando en ello sí cuando tengamos así un monstruo de internet carísimo vamos a abrir un Patreon para que patrocinen es más vamos a regalar internet aquí después así conéctense al hotspot a huevo bueno pues este nada recomendación Dunkirk ya ya láncense hoy mañana que es para si tienes tarjeta de Cinemex creo que este invitado especial se llama no me acuerdo como se llama no paga en completo eso sí bueno pero hay mucha gente que no tiene lana para irse cualquier día porque dependiendo la zona es el costo del boleto la mayoría de los cines entonces digo vayan como sea van a pagar estos güey están diseñados para para ganar dinero sea el día que sea no entonces véanla el chiste es ver la película Dunkirk Christopher Nolan es la más reciente de sus películas y así es al menos con Christian y la crítica en internet dicen que es muy buena ¿qué le damos ahora papá así es olvidémonos de Nolan por un rato porque ya nos tardamos un buen con él vámonos con la musiquita este Jack White Jack White ya promete nuevo disco un nuevo álbum si ahí en su twitter de este Third Man Records desde el 27 estaba publicando fotos de la gente con la que está grabando su nuevo disco o sea el 27 subió una foto de él en un estudio en Nueva York y el que fue viernes no ayer subió una foto de un estudio en Los Ángeles de todos los músicos que salen ahí solo reconozco la baterista de una banda que se llama Autolux en Los Ángeles este pero pues por lo que ves puro caca grande no y pues ese güey siempre se junta con músicos increíbles no y sean o no de bandas conocidas o sea músicos de sesión que son muy cabrones güey entonces vamos él ya había dicho no había dicho nada más bien pero empieza ya a confirmar que está grabando al menos el disco si y recordemos que recordemos que igual está trabajando con T-Bone Brunet te acuerdas que hablábamos hace unos cuantos programas de este de esta colección de canciones y video de canciones de los cincuentas las sesiones no recuerdo como se llaman formaban parte de un especial de televisión y luego el mismo especial después sacó las sesiones que grabaron todos ellos que todavía no está o sea aún no está al aire pues el programa ya acabó ya terminó y empezaron a pasar las sesiones después o sea solas únicamente como la sesión musical porque era un programa como de entrevistas pero aprovecharon para grabar las sesiones entonces termina el programa de entrevistas y empezaron a pasar las sesiones por separado pueden buscarlas no recuerdo como se llama pero si y pues digo buen año para Jack White que siempre está tratando de proponer algo con su disquera y con la gente que colabora recordemos también que es el 20 aniversario de la creación de los White Stripes es un año importante para este Jack White siempre tiene mucho que hacer y con pretextos pues todavía más yo creo que si hay que esperar su 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 álbum es es un maestrazo de la composición de la guitarra de los pocos que siguen el rock recordamos y no solo en lo musical sino también en lo frito en lo clavado de lo que implica todo lo que es ser un amante de la música porque recordemos este disco Lazareto que sacó en vinil que un lado proyecta un ángel cuando le pones la luz adecuada al vinil cuando está girando ahí sale un angelito moviendo sus alas y tiene el vinil de Lazareto siempre se preocupa siempre procura tener detalles para para la gente que todavía aprecia lo análogo por así decir si no el wey es un clavadazo y aunque la mayoría de la gente que estamos del otro lado la escuchemos con con otro tipo de medios a lo mejor en formato flaco en un AC que sonan bastante bien pues él quiere dar siempre ese plus para la gente más clavada con con mejores monitores con no sé vinilos o con con el reproductor wey así de sencillo que se le agradece diferente esta foto que está en pantalla que si la estás viendo por ahí es la última la publicó el día de ayer apenas y es justo el crew ah claro ahí es donde vemos a la baterista a la izquierda este de Autolux que es una muy buena banda de Los Ángeles también si tienen la oportunidad de escuchar Autolux deberían el último disco de Los Ángeles justo si el último disco se lo produjo un vato de Ronda Jules si no me equivoco pero pues la música de Autolux es como ellos eran teloneros cuando en su primer disco fueron teloneros de Radiohead y era música es música bastante como obscura y lentona y juegan con muchos procesadores música alternativa divertida la conozco bien es buena no es para todos debo decirlo no es algo como que muy digerible no pues no cuesta tanto trabajo si te gusta el Radiohead te va a gustar si te gusta Massive Attack o algún ajá si te puede gustar pero si no eres si eres más de guitarras y eso quizá no no sea de tu agrado no pues si si te gusta el Shoegaze todavía te puede gustar si también seguro aquí hay otra foto en pantalla justo del 27 hace 4 días que ves ese tecladito que aparece ahí en esta foto me parece que está por ahí de los 2000 dólares ahí nomás ahí nomás esa chingaderita y dile la guitarra y el bajo ni se diga no pero o sea no es una locura bueno ya sabemos que esperar al menos de buena música buena producción buena ejecución son unos riffs 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 este marranotes por no tener una mejor palabra si pues sucios gordos como le laten a este wey así es entonces viene nuevo álbum hoy también soltaron una nueva canción los Belan Sebastian que bueno es algo completamente distinto a lo que hacía cuando si ya pasamos de machos a macho menos pero crees que pero la neta es que es una banda que le gusta a mucha gente a pesar de no ser o sea vamos yo ahorita digo que no son tan conocidos me van a linchar pero es pop hablando de de mainstream no es una banda tampoco pues la más exitosa del mercado no no pero lleva mucho o sea desde los 90 existe esa banda y diferente a lo que pensaríamos o lo que yo estoy acostumbrado a escuchar de Belan Sebastian la canción tiene mucha dinámica güey está movidita tiene mucha melodía no está tan pasivona entonces no hay todavía noticias de disco no hay nada pero pues ya está una canción que ahí pueden buscar también en el oye que yo no había visto creo que eso es de la semana pasada pero no lo había notado este Jaden Smith el hijo de Will Smith sacó una canción que se llama Batman si nada más se tiene como un mes güey que su video sale un Batman de blanco ¿no? ajá y de hecho Taylor sale manejando el coche güey así no o sea la canción es mala o sea bueno x ¿no? o sea es un hip hop wannabe pero pues me llamó la atención se me hizo el video porque es malísima bueno porque porque todo el tiempo estoy diciendo o sea se avienta como Batman 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 yo ¿y qué dice? así me comí un ácido y me dice Batman o algo así güey no sé es como el MC dinero pero con más producción güey pues con dinero así o sea estoy güey sin dinero pero es que es malo bueno a mí no me gusta te escuchen a ustedes es que ¿sabes por qué? la escuché porque está en el top de de Apple Music así de las recomendaciones que te pone eso de así para ti ah bueno no es cierto recomendaciones tal cual recomendaciones no en explora porque en explorar en explorar este y salió esa madre salió ahí como ya de las últimas pero fue como ¿qué es esto? y ya fue como no mames si es el hijo de Will Smith ¿qué pedo con este morro? sí a mí no me latió nada güey debo aceptar o sea esta botana y justo también los medios o la crítica especializada que para nada somos nosotros no para nada no bueno ellos también lo vieron como algo muy cagado la verdad ni me metí a leer las críticas pero sí no sabes que yo creo que está chido que que y creo que nos caímos güey sí se murió sí verdad no yo yo veo que está corriendo el video ya está corriendo ya está corriendo es que algo aquí en el software me apareció una ahí algo vibrando otra vez me acaba de aparecer o sea veo que se tarda mucho en refrescar pero no sé si es mi internet o o sea ya se cayó me aparece que se va y que vuelve pero perdónenos señores si seguimos ahí en vivo es nuestra pobreza es nuestra pobreza o sea si Adi si no podemos ni siquiera tener en facebook live arriba el programa imagínate en facebook y youtube o sea no no nos sale no nos sale una disculpa si no sale Adi perdón pero bueno no si estamos en vivo parece que estamos en vivo estamos en medio de un de un meltdown perdón estábamos entre que nos caíamos y no nos caíamos fue culpa de hablar de Jaden Smith ya si fue un pinche Jaden Smith vamos a cambiar de tema escuchaste la nueva canción de The Killers no amigo salió la semana pasada no eres nada fan de esos weyes nada 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 ahora sí que ni por error no te gustó ni el Hot Fuzz wey el primero o sea la de I got a soul para not a soldier esa es mi canción favorita no sé cómo se llama pero hasta ahí es este All the Things that I've Done ¿no? se llama creo supongo si me suena el nombre pero ya pero el Hot Fuzz es un es un gran disco wey debes aceptarlo yo yo o sea recuerdo que vi ese video en un programa que seguramente nadie recuerda de nuestros tres personas que están viendo gracias por vernos este que se llamaba Guaguarones AC salía en Telehit salía salía en Telehit wey y ellos nunca ponían videos este en inglés solo ponían videos en español eh y el único video que pusieron en inglés fue ese de Hot Fuzz de este de The Killers si no era la verdad siempre fui muy anti anti telehit si no yo a mi me entretenía y ese era mi programa favorito este y es el único video que tenían ahí el primer video de The Killers o sea no recuerdo cual era ni siquiera voy a traer la canción no 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 la de esa ay no me acuerdo como se llama bueno es el es el es el Hot Fuzz así es el primer sencillo el primer sencillo somebody told me no no ah si es cierto somebody told me to you si tienes toda la razón amigo si 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 es toda la razón eso fue ese fue ese fue el primero este y bueno los de esta bandilla pues ya está acabo de sacar una nueva canción que se llama Run for Cover y también va a estar en su nuevo álbum Wonderful Wonderful se va a llamar creo que llega en septiembre entonces si les gustan los Killers pues nada dense we otra cosa muy cagado que creo que es mucho de las bandas de este tipo we también estos pendejos de The Killers dijeron que que han estado pasando unas noches muy largas con el el hermano menor del 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 príncipe Harry como se llama el otro wey cual cual otra vez el príncipe los hijos de de Lady D ajá ya ves que hay un el hermano mayor es como el chido wey con el que tiene el título de nobleza más choncho con el hermano menor creo wey que andan llameando con esos weyes así de noche así y así no mames porque wey pues porque pueden wey porque pueden pues si wey es sencillo si si es Harry si es Harry el chico si no si el otro es Eduardo no se que madres Eduardo Eduardo Lalo Lalo que tan sabe el príncipe Lalo bueno el chiste es que viene nueva música de estos weyes también viene el nuevo disco de Primus como dijimos al principio así es que va a estar basado creo que en un libro que le leía a sus hijos que era como de siete gnomos siete gnomos que se robaban los colores wey un pedo así viajado ese wey siempre es bien frito si mucho se le agradece se le agradece la verdad la verdad la verdad la verdad nunca nunca ha sido de mis bandas favoritas ni de mis bandas gustadas a mi o sea Les Claypool se me hace un bajista formidable wey y me divierte cuando saca sus proyectos bajista es un bajista increíble wey sus proyectos igual solistas están muy cagados cuenta que tiene una versión metálica seguro porque es bien raro wey o sea metálica son vatos muy básicos metálica se me hacen unos vatos muy básicos vamos a rockear vamos a ligar y coger chicas vamos a poner los pedos y vamos a ser famosos padres de familia no pero o sea esa era la mentalidad de chavos y este Les Claypool yo creo que era más así de no vamos a hacer unos pinches champs y locos y hay que meter esto wey o sea como que más progresista yo creo que fue así como no este wey no digo porque Robert Trujillo es una pistolísima wey o sea el wey toca guitarra si pero pero no es tan frito como Les Claypool no yo creo que Les Claypool es muy frito o sea es justo eso que el wey está muy viajado que muchos muchos gustan de decirle este tipo de cosas está muy fino son unos gustos muy finos que yo creo que más allá de fino posiblemente es distinto no es un wey que está pues tienes otro oído muy viajado o sea sus composiciones son viajadas no son finas wey tiene un cover de Stephen Alive wey si 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 el wey está loco wey está loco toca increíble y pues algo de lo que hablábamos al principio es que junto a la banda original al trio original de Primus y van a tocar creo que no sé cuántos años llevan sin sacar música original original pero no tengo idea el disco pasado creo que fue un un tributo a Willy Wonka un pedo así wey o sea fue un pedo de Willy Wonka así como muy cagado y ahorita es una es música original con la banda original basada en un libro de cuentos para niños donde siete nomos se roban los colores o algo así leí por la mañana wey que bonito es raro wey lo que hace el sleep ya habrá que escucharlo porque pues una cosa es todo el choro que se avienta y la otra ahí está el primer sencillo lo que se produce sí 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 el primer sencillo ya está ahí en línea que no sé cómo se llama ahorita lo voy a buscar desde la mañanita está disponible vemos y que es de esas bandas que si no me equivoco todavía falta que venga aquí a México a tocar no la verdad como la verdad no es nada de mi de tu agrado me desagrade pero no lo sigo en lo absoluto no está en tu radar si no lo pierdo mira aquí está el se llama The Seven el sencillo Los Siete Enanos el sencillo se llama The Seven y ah y estaba el disco se va a llamar The Saturating Seven llega el 29 de septiembre y no me acuerdo donde donde leí que estaba basado en un libro de cuentos para sus hijos pues ya la vuelta de la esquina ya nada dos mesesitos ya está ese disco disponible ocho semanitas ustedes que piensan gente gente bonita gente bonita que mamada siempre ha sido esas palabras de señor pero pues ya ya eres un señor amigo los dos te faltan te faltan los hijos pero tienes gatijos entonces gatijos te compensa que mamada es esa que ñoño eres yo no sé el que tiene gatos no pero yo no les digo mis gatijas hola gatijas que pedo pero bueno tengo tengo tres gatos tengo tres debo aceptarlo o sea no uno no dos tres ah dije Rubalcaba dice los perdono gracias y Eder García saludos a él dice nada más sin pelear no sé a qué se referían pero supongo que no estamos hablando feo amigo si yo creo el uno con el otro pues ve eres violento conmigo que puedo hacer ay no llores sin Yolanda que más hablamos ya mucho de música creo que mencionamos bastante pues habíamos hablado hace unas semanas de el regreso de una caricatura pues bastante bastante en boga que se llama Ricky Morty no Ricky Morty amigo y ya por fin este tuvimos ayer el nuevo capítulo disponible en Adult Swim y curiosamente está disponible también en YouTube el capítulo completo de hecho si fue como lo vi hoy en el trabajo es la temporada 3 en mi hora de la comida obviamente es la temporada 3 capítulo 2 está completito en YouTube hay como 2 o 3 este pues como personas que lo subieron Rick Mancy de Stone se llama si creo que si está si si ya está ya está si ponle o sea Ricky Morty y los primeros que te van a salir es tal cual no lo baja ese 03 no lo han bajado bueno ahí lo estamos viendo en pantalla se me hace padre si la neta es que si o sea vamos si al final como Game of Thrones que no hemos hablado de eso por cierto pero Game of Thrones este o sea vamos la gente lo ve los que no tienen HBO que somos un chingo en México pues lo ven al otro día en el torrent wey no en Cinemax wey no pero van súper atrasados en Cinemax no están pasando porque según yo en Cinemax pasaron el primer capítulo de la nueva temporada este o sea de manera simultánea si eso es verdad no lo sabía wey porque yo yo me acuerdo que Cinemax estaba así como dos temporadas atrasados pero tío ahorita no sé si están siguiendo este la nueva temporada o solo fue como parte de la promo de de lanzamiento de la séptima temporada o sea ahí ya no estoy tan seguro pero si te puedo asegurar pero ahorita pasamos Game of Thrones si te puedo asegurar que le están pasando pero bueno siguiendo con Ricky y Morty que lo estamos viendo justo wey está muy bueno el el tercer el segundo capítulo de la tercera temporada o sea se los puedes bolear porque está disponible me van a matar porque yo no le he entrado a Ricky y Morty wey ni un capítulo wey yo sé que me estoy perdiendo de algo bien chingón wey pero tengo tantas cosas apiladas ahí wey dura nada el capítulo o sea no dura nada wey pero yo no sé me muero por verlo wey tengo que verlo de hecho de hecho tengo una teoría de que este o sea porque hasta el que está ahorita el que está en YouTube incluso tiene tiene este los comerciales de del televisor anormal si entonces en una de esas estoy pensando que incluso y fue parte del trato de cómo por qué subirlo a YouTube no tal cual se va como para que lo vieron en mi canal o que lo vean bueno que muchos torrents también los graban de televisión wey por ejemplo si pero van sin comerciales wey solo viene ahí el sellito se ve el hashtag que usan los programas o si 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 pero eso es porque es una captura tal cual pero acá como que siempre tienen ese cuidado los no sé cómo llamarlos wey hackers piratas no sé cómo llamarlos que que ripean estos videos siempre tienen el cuidado de quitar los comerciales entonces en una de esas igual y no los quitaron porque pues igual y hasta el mismo Cartoon Network lo subió así buen pedo y patrocinado por estos weyes que pagaron el espacio por tener los comerciales ¿no? igual igual como siempre pero el punto es que está ahí disponible el capítulo número 2 de la tercera temporada y este es un tributo a este ah se me volvió el nombre a Mad Max si si es lo que estuve viendo en el o sea vamos siempre me reviento todos los los teasers y los trailers en internet wey porque pues es imposible está cagado vamos vi el el intro que hicieron también para los Simpsons o sea los he visto en todos lados solamente nunca he visto un capítulo wey o sea tengo todas las referencias sé quién es quién por dónde va el pedo pero nunca he visto un capítulo wey entonces eso está muy cagado wey es muy mal de mi parte pero pero sí es la verdad no pasa nada amigo pero pues sí ya está por fin y pues el próximo fin de semana podremos ver un poquito más de de estas aventuras de el Doc y Marty bueno de Ricky y Morty vamos vamos a ver qué pedo con este me voy a aventar en una escapadilla wey está en Netflix las primeras dos temporadas están en Netflix la primera y segunda temporada sí las he visto pero siempre las brinco wey por alguna razón es que hay un chingo cosas chingonas que ver en Netflix vi una que se llama Boke no la vean no está buena no suena buena no 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 pues deja o sea como me gusta mucho el sci-fi y todo el pedo apocalíptico pues esto es justo como se desvanece la humanidad de la faz de la tierra wey menos una pareja wey de cagada así no hay nada wey esos wey están en Islandia de vacaciones y ya no hay nadie wey ya no hay gente ya no hay nada y en eso transcurre toda la película y piensas que a lo mejor en algún momento va a haber un plot twist wey algo va a pasar que te haga pensar que no nada más estás viendo cómo viven estos weyes sin gente y no nunca pasa nada entonces no la vean la verdad no la vean pero pero sí vi eso y entonces me brinqué Rick and Morty wey pero ya lo veré lo cual me hace ahora pasar ya también me aventé algunos pinches memes piteros wey que es imposible wey en redes sociales sobre el capítulo 3 3 de Game of Thrones capítulo ah ya ya que no lo he visto wey no he visto capítulo 3 no pues salió apenas ayer pero si salió ayer wey no mames pues sí pero ya sabes que tienes tus ritos con las personas en tu casa wey de que no lo puedes ver sin mí ah ya pero son así bueno es que ella sí se tiene que dormir temprano ¿verdad? no y cuando 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 mi novia llega a casa wey nosotros estamos empezando el el stream wey yo lo vi ayer a las yo lo vi ayer a las 11 wey 11 de la noche a las 11 de la noche ya estaba pues ya amigo siempre después después de después de después de que se transmite a las 8 a las 9 ya 9 y 5 ya está arriba así sí te creo wey sí y hay una versión de 250 megas que la bajas en 20 minutos wey pues ya en corto te chingas tu capítulo digo no no que lo recomiende que lo hagan ¿verdad? pero siempre hay opciones pero si tienen está la posibilidad siempre hay opciones bueno el chiste el chiste que nos lleva a Game of Thrones es porque lo hackearon no sé si tuviste chance si lo encontraste ya HBO 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 hackearon HBO no sé qué grupo pero si era como que HBO va a caer 1.5 terabytes ¿no? y revelaron lo que vendrá en el cuarto capítulo de Game of Thrones pero si lo revelaron pues eso fue lo que leí yo no quise leer más wey porque dijeron yo lo que yo lo que vi fue que o sea que estos vatos mandaron información a a todos los medios de comunicación habidos y por haber y dijeron mira tenemos o sea les dijeron tal cual tenemos esta información sobre HBO y quien haga mejor este mejor cobertura de esta de esta noticia le vamos a dar una exclusiva y una entrevista con nosotros para decirle de qué trata todo esto pero hasta ahí o sea yo no vi que dijera absolutamente nada pero la consigna era que HBO va a caer de qué va a pasar en el cuarto capítulo pues o sea como lo como en su momento lo hicieron con Disney y Piratas del Caribe ¿no? que decían que la tenían y al final pues ya resultó que era una mentira que nunca tuvieron la nueva película Piratas del Caribe nunca se filtró y ya no pasó nada y acá pues o sea quien sabe la verdad es que tampoco creo que afecte mucho porque de entrada es un guión de la cuarta del cuarto capítulo que pues es el que sigue la próxima semana o sea tampoco es el que sigue ya pues sí o sea tampoco es algo por eso yo no leí nada porque dije no mames no quiero arruinarme no he visto esto entonces no voy a arruinarme el cuarto pues güey o sea no o sea no es no es como Orange is the New Black que sacaron los 10 capítulos así de huevos o sea no es como que te digan este que va a acabar no quien va a ser el que mata a los White Walkers no sé sabes todo ese tipo de cosas o sea no es nada o sea no es nada grave es el cuarto capítulo y que incluso si eres frito eres muy fan de la serie y entras a IMDB ya están los nombres de los capítulos de esta temporada entonces de ahí te puedes dar una idea de que puede ir pasando los tomos no los libros sino los tomos que encuentras en internet sobre las familias todas las teorías de Reddit que una es verdad güey la que entiendo que se pasó ayer en el tercer capítulo eso fue desde hace bastantes meses era una teoría exacto pero igual por lo mismo que se van filtrando los títulos de este los capítulos y ese tipo de cosas o sea tampoco es algo grave y tampoco o sea es es una es una serie güey o sea que importa sabes o sea no pasa nada si te spoilean algo que si vive para ver estas cosas pues no sé güey yo que soy un fanático de la pantalla chica y la pantalla grande te puedo decir que un spoiler no o sea hasta la fecha no me ha hecho no me causa conflicto o sea si no no entiendo como puede afectarte tanto saber si se murió esta persona güey o si sobrevivió la otra o no sé no yo creo que yo creo que al menos como yo veo las cosas es como pues no quiero saber quiero verlo no falta mucho lo veo al rato antes no quiero leerlo ¿no? para que lo leos mejor lo veo creo que va más por ahí que tanto es como güey es como los chistes como Homero Simpson cuando dice el final de la película saliendo del del cine güey es lo mismo güey es la misma madre pues sí puede ser pues eso fue el día de hoy papatsuli ya se nos fue la hora ya se nos fue la hora porque tengo que irme corriendo muy bien son no se nos fue la hora son 54 minutos está bien por lo regular nos aventamos más de una hora está bien está bien por hoy porque si no no larmo pero este pues nada ¿con qué cerramos el día de hoy? pues gracias así no sé así pero ah sí ya me acordé con qué cerramos con los agradecimientos a la gente que estuvo por ahí güey este Adi Rubalcaba Eder eh Dios Todopoderoso que chingo ilumínanos elumínanos quien te ve no pues Dios Todopoderoso ay puto está cabrón eh si Britt Higgins también eh Patricia Leal eh mucha gente no tanta pero suficientes poquitos pero constantes ¿no? exacto están los que los que tienen que estar ahí entonces muchas gracias este por vernos esta fue la edición número 21 estamos en vivo en este momento vía Facebook Live en Diagonal Gástrico ahí pueden vernos todos los martes a las 9 de la noche 8 9 de la noche esta vez fue 8 por causas de fuerza mayor eh también pueden comunicarse vía Twitter en arroba elgástrico este maestrin que es Juan Cristian Aguirre en todas las redes sociales lo pueden buscar como arroba al faro de la luz ya lo van a encontrar así con su manita chiquita como le hizo y pues yo mero arroba arroba la nr nada más en Twitter porque lo demás no 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 soy muy muy entretenido en redes sociales creo pero el número 21 vayan a ver Dunkirk creo que con eso podemos cerrar si dos veces vayan a verla dos veces vayan a verla en IMAX aunque el IMAX apropiado solamente esté en Texas no se preocupen vayan a verla en IMAX parece ser por el audio que vale la pena el audio y la calidad de imagen si lo merecen pues ya están una emisión más de departamentos pásenle gastrico.tv ahí está todas las noticias todas las cosas bonitas que pueden ver de música sobre todo y pues nada nos vemos el próximo martes acuérdense que estamos en descanso de escenas o sea que martes no habrá o sea mañana no va a haber escenas regresamos a finales de agosto que regresa Carmen Costa de España y se llevaron a Alex entonces pues nada maestro el próximo lunes estaremos con el departamento número 22 perfecto pásenla chido nos vemos y compártanlo con sus cuates chao chao y compártanlo y compártanlo y compártanlo chico y compártanlo chico y compártanlo